Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera se inició en 2021 por las investigaciones realizadas contra la explotación sexual de mujeres en establecimientos situados en diversas provincias de la geografía española. En esta segunda fase se ha conseguido desmantelar el entramado financiero y empresarial de la organización, imputando nuevos delitos como el blanqueo de capitales, la pertenencia a la organización criminal, así como el tráfico de drogas para uno de los investigados. Se ha detenido a cinco personas, dos en Santander, una en Albacete y dos en Granada, y se han realizado siete entradas y registros en los que se ha intervenido abundante documentación, un arma de fuego, una pistola eléctrica y cuatro defensas extensibles. Además, se han incautado 249 gramos de hachís, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de más de 20.000 euros y un vehículo de alta gama. Fruto de esta operación se han bloqueado 31 inmuebles valorados en más de 20 millones de euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros. Esta organización introducía en el circuito legal los beneficios obtenidos de esta actividad ilícita a través de un complejo entramado empresarial. Los arrestados estaban asesorados por un gestor de confianza afincado en Santander, el cual administraba los fondos de la organización y aconsejaba a los miembros sobre la forma en que tenían que realizar los ingresos o cambios de titularidades de sociedades, para evitar ser vinculados a las actividades ilícitas relacionadas con la trata.